Bien, pues ahora vamos a entrar al freeway, o al frayway, o como lo quieras llamar, pero primero dios vamos a entrar. Es bueno que conozcas las entradas, amigo, para que cuando vengas para los United y Stats, sepas cómo entratis, y si no, cómo vas a saliris. Es bueno, miren, ahí se junta un carril al derecho, dice que se van a hacer todos para el lado izquierdo, conmigo. Entonces tienes que entrar a una velocidad también más o menos de 50, 55. Amigos, el freeway es de 65 la mayoría de todos los lugares. Hay lugares, carreteras, que dicen hasta 80, pero es muy contada. Ahora, a lo que voy, que no hagas caso a quien te diga, no, 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 está permitido cinco más. No es cierto, amigos. Por cinco más, si te agarra el policía, si te agarra por cinco más el policía te va a cobrar sobre 750 dólares, 800, te va a cobrar más dinero, amigos. Y aquí a la derecha, los de la derecha, tienen la preferencia, tienes que darles preferencia. Entonces, chacatán, 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 me lo estaba diciendo. Bueno, conoce, conoce freeway, amigo. Algo también es muy peligroso, súper peligroso el freeway, tenga mucho cuidado siempre. En cosas de segundos, le cambia la vida. Ya sea que a alguien se le bote algo, ya sea que se le caiga algo, algo puede bajar. Casi siempre, la verdad, la mirada, bien atentos al frente. Al frente. Mínimo para ir en el freeway, 55. O sea, para que el policía no te diga nada, 55. Lo correcto es de 55 a 65, pero si más 60, 63, está bien el problema. Como aquí, miren, quiero grabar este pedacito que ustedes sepan. Los que van a entrar a la derecha llevan la preferencia, casi siempre, miren, hay un carro de rojo, miren. Lo voy a dejar y de ahí, yo me estoy dándole chance a que pase, miren. Pero es como todo, también hay caja de atarugo, pero bueno, tienes que tener cuidado. Ya vienes y ya entró ahí. Entonces, buzos, bien que ahorita se puso el sol. Bien, pues estábamos rumbo a la playa, vamos a otro video. Bien, pues estábamos rumbo a la playa, vamos a otro video.